Bueno, pues, si os puse, vamos comenzando. ¿Estamos listas? ¿Listos? Bueno, pues lo primero, agradeceros vuestra presencia, como siempre. Os vamos a contar cuáles son las iniciativas que vamos a llevar a este pleno el próximo jueves. No sin antes comenzar solidarizándonos con los trabajadores y las trabajadoras que están en la puerta reivindicando un servicio público de calidad y que finalicen las externalizaciones que continuamente y de manera soterrada el Gobierno del Partido Socialista, Izquierda Unida y la Comunidad de Madrid, realizan sistemáticamente. Como sabéis, ahora pretenden sacar un pliego con valor de 900.000 euros para tareas de mantenimiento, siendo estas funciones que hasta ahora mayoritariamente acometen los trabajadores municipales. Ya en la Comisión de Contratación nos pronunciamos en contra y el Gobierno, como nos tiene acostumbrados, de manera autocrática, lo pasó por Junta de Gobierno e intentan poner en marcha estas medidas que van a encontrar resistencia entre los trabajadores y las trabajadoras, pero también por parte de nuestro grupo municipal. No es solo que no quieran avanzar en la remunicipalización, sino que llevan la misma política que llevaría el PP, es decir, las políticas más liberales en lo económico posible. Deciros que vamos a comenzar el Pleno solicitando un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas del terremoto de Ecuador. Pensamos que la población ecuatoriana en nuestra ciudad es importante y que debemos rendir este merecido homenaje a aquellas personas que a día de hoy están sufriendo las consecuencias de este terremoto. Deciros igualmente, igual que hemos hecho en otros casos, estamos en contra de que se fusionen aulas en el Quevedo y que hemos estado colaborando con los padres y las madres de este colegio para recoger firmas e intentar evitar que se siga mermando la calidad de nuestra enseñanza pública. Acabo con los previos diciendo que también, además en el ámbito de toda la candidatura a la Comunidad Popular del Sur, vamos a renovar nuestro compromiso de no consumir Coca-Cola en las fiestas patronales. Esto es porque todavía no se ha solucionado la situación de este colectivo de trabajadoras y trabajadores. Mientras no haya producción real, nosotros seguiremos colaborando con estos compañeros y estas compañeras. Llevamos una propuesta institucional que esperemos que acepten el resto de los grupos municipales para que se acerque el Ayuntamiento a la Universidad. Es decir, para que la Universidad penetre entre el conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas. La Universidad no solo está para generar ciencia y tecnología, que también, y estamos encantados de que así sea, y que sea además el Ayuntamiento de Leganés, pero pensamos que tiene que haber ciertos procesos de osmosis entre la Universidad y la ciudadanía. Teniendo en cuenta el éxito que tuvieron iniciativas como las aulas en las calles, nosotros lo que vamos a proponer y nosotras es impulsar en colaboración con la UFUCM III, con la Carlos III, un programa de cursos de verano para los legarenses. Y además, esperamos que el Ayuntamiento se comprometa en su promoción y en el desarrollo de estas jornadas. Con esto, lo que intentamos defender es el derecho, no solo de los universitarios, sino del conjunto de la ciudadanía, para acceder al conocimiento y a la cultura. Pensamos que es una iniciativa barata, pero muy potente políticamente, y que no entenderíamos que el Gobierno se negase a llevarla a cabo. Esta sería una moción institucional que proponemos al resto de los partidos. Interpelamos al alcalde-presidente sobre la actualización y el aumento de las cartas de servicios. Sabéis que es un instrumento básico para definir los servicios de la ciudadanía, que la mayoría no se han renovado desde el 2011, pero que hay algunas, como las que hacen referencia a empleo y desarrollo local, que siguen sin renovarse desde el 2005. Por lo tanto, vamos a preguntar qué es lo que está pasando y por qué el Gobierno no se pone manos a la obra. También llevamos otro ruego al Ayuntamiento, al Pleno Municipal, para que, en la medida de lo posible, el Ayuntamiento facilite el voto a todos aquellos y aquellas personas que han tenido que salir a trabajar al extranjero y que tienen que robar su voto. Somos conscientes de las dificultades que han tenido en las últimas elecciones, a partir de la reforma del 2011, para ejercer efectivamente su derecho a voto, y pensamos que el Ayuntamiento tiene que facilitar la tarea porque es una cuestión democrática. No es comprensible que tan solo el 6% de los emigrados españoles accedan al derecho a voto. Pensamos que es adulterar un proceso electoral. No solo se les obliga a salir al extranjero para ganarse la vida, sino que además se le quitan los derechos de ciudadanía, como es el derecho a la sufragión universal. Acabo mi parte explicando la moción que llevamos para dignificar el trabajo del colectivo de la limpieza en legares. Sabéis que este es uno de los colectivos más machacados, que es un colectivo que se ha invisibilizado sistemáticamente, que ninguno de los gobiernos que han estado en los últimos periodos han asumido su responsabilidad de poner a la altura que se merece a este colectivo. Son muchas las causas por las que se discrimina este colectivo. Pensamos que primero hay una cuestión de género, es un colectivo que está altamente feminizado. Pensamos que también hay una cuestión de clase, pues en la medida en la que se discrimina el trabajo manual sobre el intelectual. Pero no solo eso, además es que el trabajo manual se jerarquiza y a las mujeres les toca ocupar siempre los últimos peldaños. Pensamos que dignificar este colectivo tiene que pasar por cuestiones concretas. Primero, se tiene que invertir en maquinaria para este colectivo. Es una actitud antieconómica. Cercena la productividad. El colectivo de trabajadoras y trabajadores de la limpieza de este ayuntamiento no dispone ni de pistolas prácticamente de agua a presión para poder limpiar. Por ejemplo, los vestuarios sin tener que frotar y dejarse la espalda y la salud tampoco dispone de barredoras ni fregadoras industriales. Esto hace que la productividad descienda significativamente con respecto a otras limpiadoras y otros limpiadores de, por ejemplo, centros comerciales. No estamos hablando de maquinaria cara, es maquinaria muy barata. Esto es síntoma única y exclusivamente de la dejadez de un ayuntamiento que ha olvidado a este colectivo. Seguimos planteando, además, la municipalización de la limpieza de dependencias, puesto que, si bien las trabajadoras que prestan sus servicios directamente para el ayuntamiento carecen de medios y, además, están olvidadas, pensamos que las que están en sus contratas tienen unas condiciones deprobables y que, además, como hemos visto, las contratas y sus contratas no están cumpliendo lo que vienen los pliegos. Lease limpieza de colegios, por ejemplo. Ya hemos denunciado cómo, de manera sistemática, se incumplen los pliegos de servicio. Por eso, seguimos apostando por la municipalización de este servicio, puesto que lo que estamos hablando es de subcontratar única y exclusivamente mano de obra. Y sabéis que nosotros estamos en contra de estas prácticas. Sin más, tiene la palabra el compañero Adrián. Vale, muchísimas gracias. Voy a explicar dos iniciativas que llevamos a este pleno. En primer lugar, la moción para el cumplimiento de la ley de memoria histórica en nuestra ciudad. Consideramos que es algo de sentido común, de justicia y que llega la hora de la verdad, la hora de posicionarse en torno a este tema, que tiene una dimensión simbólica y profunda para nosotras y nosotros porque determina la línea entre una sociedad democráticamente sana y avanzada y una sociedad que no lo es, que sigue teniendo rémoras de un pasado dictatorial, de un pasado de opresión y de represión contra las más elementales libertades y derechos de la mayoría social trabajadora de nuestro país. Llega tarde, pero llega tarde por la inacción de los gobiernos municipales que no han movido un solo dedo en los últimos nueve años, se dice pronto, desde la aprobación de esta ley. Queremos recordar algunos ejes. En primer lugar, que en el año 79, la primera corporación democrática tras la dictadura franquista, cambió nada más y nada menos que 29 calles de este tipo en nuestra ciudad. También queremos recordar que dos de las principales avenidas de nuestra ciudad, la avenida de la universidad y sobre todo la avenida Juan Carlos I, que es la más grande de todo leganés, fueron cambiadas en los años 90 sin causar ningún perjuicio a los vecinos y vecinas y por un gobierno del Partido Socialista. Queremos recordar que esta ley está en vigor desde el año 2007 y que sin embargo, cuando se cambió esas 29 calles, se dejaron seis con denominaciones de altos responsables militares y políticos de la dictadura franquista y luego una decisión en términos democráticos incomprensibles desde nuestro punto de vista, al construir el barrio de Arroyo Culebro se dedicaron tres calles a alcaldes franquistas, al dedicar las calles a los alcaldes de la historia de leganés. Consideramos que una sociedad del siglo XXI que tenga un compromiso firme con políticas públicas de memoria democrática y con los derechos humanos, no puede permitir que se siga homenajeando impunemente a quienes los violaron sistemáticamente. Estamos hablando de nueve calles en total, cuatro dedicadas a militares golpistas muy destacados en el golpe de estado del 36, como el general Aranda, que lideró el golpe de estado en Asturias, como el capitán Cortés, al que se dedicaron calles y plazas en todo nuestro país, afortunadamente han sido la inmensa mayoría ya cambiadas, incluso ya hace años. Estamos hablando del capitán Moro Durán, estamos hablando del teniente general Muslera. Además de estas calles tienen un nombre histórico y tradicional, siempre tuvieron un nombre tradicional y popular en leganés, hasta que se cambiaron por ayuntamientos antidemocráticos, como eran los ayuntamientos franquistas. En este sentido proponemos que vuelvan a su nombre original. La calle general Muslera vuelva al nombre de calle Torrubia, la calle general Aranda vuelva al nombre tradicional, que siempre fue Travesía de París, y la calle capitán Moro Durán vuelva a su nombre tradicional, que siempre fue de Costanilla de Tobias. Planteamos cambiar las avenidas Dr. Mendiguchía Carriche y Dr. Martín Vélez-Jáúdenes, porque estos dos individuos participaron de forma muy activa en la represión franquista en la posguerra, empezando por la represión que secó las vidas del alcalde presidente elegido democráticamente, que es medalla de oro a título opóstomo del ayuntamiento, Pedro González, y de varios de los concejales de la Corporación Municipal Democrática, la primera Corporación Municipal Democrática de nuestra historia, que fue la Corporación de la época de la Segunda República. En este sentido, está documentada la participación activa de estos dos individuos en la represión franquista, porque en los procesos judiciales que seguía la dictadura en los años 40, para condenar a muerte, a prisión, a multas, a deportaciones, al exilio, a penas que se dieron las vidas de decenas de miles de personas, era preceptivo el dictar un informe por parte de las autoridades municipales que determinaba, en la inmensa mayoría de los casos, la condena, en este caso la condena a muerte o la condena a largos años de prisión, de las víctimas por el mero hecho de haber ejercido derechos democráticos básicos, como haber estado afiliado a un partido político, un sindicato, haber sido concejal, haber sido alcalde, etc. En este sentido, están documentadas en toda la represión de los vecinos y vecinas de Leganés, empezando por la Corporación Municipal, la participación activa con estos informes de ambos individuos, ¿por qué? Porque fueron ambos alcaldes durante los años más negros de la represión franquista y uno de ellos, además, jefe local del partido único, la Falange Española. También consideramos que hay que cambiar las tres calles dedicadas a alcaldes que fueron impuestos antidemocráticamente, los alcaldes Saturnino de Hierro Alonso, Manuel Gómez Casado y Francisco Moreno Menéndez, son tres calles situadas en Arroyo Culebro. Queremos destacar que hemos buzoneado este díptico informativo en todas y cada una de las viviendas de las calles afectadas. No estamos hablando de más de 900 viviendas en nuestra ciudad, un porcentaje pequeño, y donde explicamos que, además, apenas tiene coste para el ayuntamiento, porque, igual que se está haciendo en numerosos ayuntamientos de nuestro país, y muy recientemente tenemos el caso de Pinto, que lo acaba de hacer, el ayuntamiento debe limitarse a comunicar el cambio a Catastro, a Correos y a las empresas y organismos con los que tiene relación o contratos, y comunicarle el cambio a los vecinos y vecinas, así como tramitar el cambio de las placas. Eso apenas tiene un coste para el ayuntamiento, el coste es prácticamente cero. Y luego, en cuanto a inconvenientes para los vecinos y vecinas, no tiene ningún inconveniente, porque se tienen que ganar de los trámites desde Correos y Catastro, y queremos destacar que no es necesario cambio alguno de las escrituras. En este sentido, planteamos que, igual que se cambiaron la avenida Juan Carlos I, la avenida de la Universidad en su día, y no pasó nada, no tiene por qué pasar nada con este cambio de calles, además, la inmensa mayoría de las cuales apenas tienen portales, incluso algunas de ellas no tienen ninguna vivienda en estas áreas. También quería comentar la interpelación que llevamos, aunque ya conocéis en profundidad la información, a raíz de haber descubierto este informe de tesorería, que deja claro que la empresa que gestiona la cubierta debe a los vecinos y vecinas de Leganés 333.000 euros, una empresa que gestiona un bien público en régimen de concesión, nada más y nada menos que en 75 años, y que, sin embargo, nos debe a los vecinos y vecinas de Leganés 181.000 euros en concepto de IBI, que vecino y vecina puede tirarse varios años sin pagar su recibo de la contribución, nos debe 120.000 euros en un concepto de multa gubernativa, encuesta en 2013, nos debe 1.700 euros en el vado de los vehículos, nos debe 1.200 euros en la tasa de basura industrial, y nos debe 18.000 euros en el propio canon que tiene que pagar por tener en régimen de concesión un bien público. Entonces, interpelamos al gobierno municipal, básicamente en dos vías. Uno, por una preocupación muy grande, porque a raíz de sacar esta noticia, el propio alcalde ha dicho que entra dentro de la normalidad, porque hay muchas empresas en la misma situación, pues a nosotros nos parece preocupante, no normal, y queremos que nos explique qué empresas son esas, qué relaciones contractuales tienen con el ayuntamiento, y qué relación tiene eso con las deficiencias que ya veníamos alertando, incluso antes de las elecciones municipales, en la fiscalía del ayuntamiento, porque si hay algo que hay que cambiar aquí, es sobre todo la política de ingresos para hacerla redistributiva, equitativa, y sobre todo para recaudar más de aquellos que más tienen y que tienen más obligaciones, por lo tanto, con la ciudadanía de Leganés. Y en segundo lugar, en el aspecto de cómo puede estar el gobierno tranquilo, o si piensa seguir teniendo una relación preferente con una empresa que no paga los impuestos, tasas y demás obligaciones tributarias a los vecinos y vecinas de Leganés a través de su ayuntamiento. En este sentido, pues es indicativa la relación preferente que tiene este gobierno municipal con la cubierta, que hemos visto con los casos de la ópera Carmen, carnavales, festejos taurinos, etc. Y sin más, pues le paso la palabra a la que acompaña a la intervención. Buenos días, pues yo para terminar brevemente explico que llevamos una moción al pleno que propone que el ayuntamiento de Leganés rechace mantener el contrato con la empresa Nuevo Arpegio en el consorcio urbanístico de Leganés Tecnológico. Como sabéis, porque está apareciendo día sí, día no en la prensa, Nuevo Arpegio, está en el foco de la investigación de la trama pública, una trama de corrupción que salpica, y ha salpicado a multitud de cargos y escargos públicos en distintos ayuntamientos de la región, altos cargos de la Comunidad de Madrid y distintas empresas que presuntamente recibían adjudicaciones públicas a través de Arpegio o Nuevo Arpegio, tras haber pagado comisiones. También está vinculada a la trama Gürtel y aparece en el sumario. El contrato que está suscrito entre el consorcio urbanístico de Legatec y Nuevo Arpegio incluye la gestión integral del consorcio. Sin embargo, luego se da la posibilidad alternativa de supervisar, controlar y dirigir a las empresas que realicen los distintos trabajos necesarios que se han contratado directamente por el consorcio. De esta manera nos encontramos que la fundamental actividad que tendría que estar realizando Nuevo Arpegio está siendo subcontratada y todas las labores administrativas, jurídicas, técnicas, etc. de gestión están siendo realizadas por terceras empresas o profesionales. Esto a la par que la contribución del Ayuntamiento de Laganés supone al mantenimiento de esta sociedad del gobierno regional porque recordemos que los recursos del consorcio salen del suelo público municipal ha sido de más de 800.000 euros entre los años 2013 y 2015 que solo para este año están presupuestados casi 323.000 euros para el ejercicio cuando, como decimos, las labores están siendo realizadas por otras terceras empresas o profesionales y Nuevo Arpegio se dedica básicamente, supuestamente, a supervisar esas labores. El contrato, algo que nos parece llamativo, tiene una vigencia estipulada del mismo a la propia asistencia del consorcio. Me parece llamativo porque lo habitual es poner un plazo de duración que sea prorrogable por mutuo acuerdo de las partes en distintos años. Sin embargo, se vincula a la propia asistencia del consorcio. Esto quiere decir que hasta que en una de las dos partes no se replantee el mantenimiento del contrato, el contrato es indefinido. Solo por el hecho de que esta empresa está siendo investigada en las tramas de corrupción de tanta envergadura como son la Buchtel y la Cúnica y que también aparece vinculada en la investigación de algunas otras ramificaciones que aparece continuamente en la prensa y los medios por sus vinculaciones con estas tramas delictivas nos parece algo suficiente como para que el ayuntamiento preventivamente exija la rescisión del contrato. Algo que pensamos que tampoco supondría ningún prejuicio importante al consorcio ya que, como decimos, las tareas administrativas, de gestión, técnicas, etc. están siendo realizadas por otras empresas. Planteamos esto, igual que se han planteado en otros ayuntamientos con contratos con otras empresas vinculadas a la trama que han salido distintas veces en prensa. Varios ayuntamientos suspenderán los contratos con Cofeli por la operación única. Collado Villalba recibe el contrato con Cofeli, una de las condiciones de Ciudadanos para acoller la investidura de la alcaldesa de Pepera de saberse la relación con la empresa vinculada a la trama única. O, por ejemplo, como están planteando en Puerto Llano, el grupo municipal de Izquierda Unida que pide cancelar el contrato con la UTE de Clime por su posible conexión con la punta, ni siquiera una conexión establecida ya en los humanos. Planteamos esta propuesta de acuerdo al Ayuntamiento Pleno. Creemos que el resto de los grupos es una cosa razonable que podrían apoyar para que se lleve por parte de los representantes municipales del Ayuntamiento al consorcio esta propuesta. También planteamos otra iniciativa al resto de los grupos como moción institucional que es sobre las titulaciones hipotecarias, una iniciativa que está presentando la plataforma de aceptados por la hipoteca a los distintos municipios, que nos ha presentado distintos grupos municipales y que ha sido aprobada por unanimidad en distintos ayuntamientos a lo largo de la geografía de todo el territorio. Entendemos que igual que ha sido aprobada en otros ayuntamientos, igual que se aprobó en la última moción que presentamos en este propio Ayuntamiento de la PAP por unanimidad de todos los grupos, incluido el Partido Popular, podría aprobarse esta moción que básicamente lo que insta es a que los distintos organismos mejoren la gestión y la transparencia en el proceso de titulaciones que está causando indefensión a las personas afectadas por la hipoteca y a los distintos usuarios de este tipo de productos y que además se informe en la página web municipal. Algunos de los ayuntamientos donde se han aprobado ha sido, por ejemplo, por unanimidad de todos los grupos en la Uviedo, o el de Getafe. Y luego, como en otros plenos, pues llevamos distintos ruegos para proponer propuestas mejoras concretas para la ciudad y también preguntan sobre los distintos cumplimientos o más bien no cumplimientos de los acuerdos plenarios por parte del gobierno municipal. Como sabéis, este gobierno municipal, incluso cuando vota a favor de las propias mociones en el pleno y se adquieren acuerdos con su voto favorable, luego, sin embargo, no los pone en marcha. Entonces, habitualmente, llamamos preguntas al pleno y una comisión plenaria que administrativa nuestra se tiene que poner en marcha ahora es para, precisamente, poder ver qué grado de cumplimiento o incumplimiento hay de los distintos acuerdos plenarios. Y sin más, pues, si me queréis preguntar. Yo solamente, sobre este asunto, solamente una función. No hubo arpegio en pública, ¿no? No hubo arpegio en pública, ¿no? No hubo arpegio en pública, eso. Un arpegio en pública, sí. De maestro de los cursos de verano, ¿tenéis perfilado un poco cómo serían esos cursos y tal? ¿Algún diría? ¿Iría por las ramas históricas, por el tema de administración, administrativo? A ver, nosotros tenemos planificado qué modelo de curso querríamos nosotros. Ahora queremos sentarnos con el resto de los grupos y con el gobierno a detallar estos cursos. Fundamentalmente, irían en tres líneas. Una línea de debate en torno a las ciencias sociales, debates de actualidad, que de manera tranquila y sosegada se puedan debatir cuestiones contando con académicos de reconocido prestigio. Por otra línea, por otra vía, intentaríamos cubrir las deficiencias de, bueno, el carácter divulgatorio de la ciencia, ¿verdad? Que se acercara la ciencia a la ciudadanía y en una tercera fase pretendemos que haya una conexión también entre los centros educativos, entre los menores y la universidad, jugando, por decirlo de alguna manera, con la ciencia. Nos planteamos, entre otras cuestiones, por ejemplo, hacer unas olimpiadas matemáticas. Bueno, esto está por desarrollar. Estas tres vías de trabajo son las que a nosotros nos gustaría poner encima de la mesa. Ni tenemos algo cerrado, ni estamos cerrados a nuevas propuestas que nos hablan otros actores. Respecto a las ciencias del ayuntamiento y la universidad, no sé si sabéis que en el caso de CETAFE hace relativamente poco se inició un programa por el cual Carlos III participaba en la intermediación de desahucios que tienen que ver con vecinos del municipio. En la rueda de prensa de presentación, el rector de la universidad dijo que estaba abierto a abrir ese programa a otras ciudades de las que están presentes en la universidad, como es el caso de Leganés. No sé si de eso se sabe algo o no ha habido contacto. No sé si sabéis o no. ¿Tenéis alguna de las contadas respecto? Supuestamente aquí hay un convenio que en rueda de prensa anunció la concejala junto con la universidad en noviembre, he querido recordar, que se renovaba el convenio que hemos solicitado varias veces y que todavía no nos han pasado, que consisten en unas horas de atención, que básicamente es informar de los trámites o pasos, pero tampoco será un soporte, asesoramiento jurídico, más allá de decir que está en la situación que tienes. Y son pocas horas a la semana, creemos que es algo insuficiente, poco publicitado y, bueno, poco publicitado incluso hasta para eso, ni siquiera se da la información en la página web de cuáles son las horas de atención y a los grupos municipales se nos ha facilitado el convenio que creemos que desde noviembre ya han tenido tiempo suficiente. Además que es algo que ya es una renovación, que supuestamente venía de la legislatura anterior, ni nos han pasado la anterior, ni nos han pasado la renovación, ni el de otro municipio tipo, ni nada. En cualquier caso, por la vía de los hechos, en los desahucios en los que hemos estado, una de las personas afectadas ha utilizado este instrumento para mediar en el conflicto. También quería preguntar por el tema de las aulas. Habéis hablado de una situación de fusión de aulas en el Quevedo. No sé si conocéis alguna situación más de previsión de cierre de cara al nuevo curso, cuál es la situación en Edadés, porque en otros municipios sí que ha habido bastante movilización, a veces, por ejemplo, Getafe, Pinto también, con distintas aulas que el Ayuntamiento ha estado negociando para que nos cerraran. No sé si hayan respondido al tema de que habéis hecho referencia a ello. Realmente no es fusión de centros en el Quevedo. Se ha equivocado el compañero en términos. Es que suprimieron un aula el año pasado alegando que había falta de demanda y solo teniendo en cuenta las primeras opciones, no teniendo en cuenta las segundas y terceras opciones, con lo que no se tendría que haber cerrado. Y ante las protestas de la comunidad educativa de ahí en el Quevedo, sacaron el compromiso a la consejería que si en curso siguiente, es decir, este, había demanda suficiente, la volvían a abrir. Hay demanda suficiente, incluso en primeras opciones, no la abrían y por las protestas de las familias y demás, a las que nos hemos sumado le ganemos, han anunciado ya que van a volver a abrir el aula suprimida al curso que viene, lo cual celebramos. Y bueno, por ejemplo, el Concepción Arenal está en la misma situación, tiene demanda para abrir otro aula, pero no lo abren. Y en una situación que hay demanda suficiente para abrir dos aulas y bajar así las ratios que están y los niños están masificados en las aulas, pues todo lo contrario, no abren aulas, aunque hay demanda para ello, y suben las ratios que con un informe de Comisiones Obreras actual demuestra que hay mogollón de aulas que están sobre ratios. Y en cuanto a la movilización y demás de las familias, aquí estamos trabajando de manera unitaria con otros colectivos, organizaciones y demás, hemos tenido varias reuniones para ver cómo trabajamos esto y pelear contra la fusión de los institutos, Pedro Duque y Gabriel García Márquez, y el cierre de aulas. El día 17 volvemos a tener una reunión con estos colectivos que estamos, están incluidos organizaciones sindicales, políticas y vecinales. En estas reuniones estamos trabajando y a finales de junio se prevé un acto protesta reivindicando esto. También en el Consejo Sectorial estamos trabajando el tema y hemos propuesto, y va a salir adelante, una mesa de trabajo donde entre todos los colectivos de la comunidad educativa y del municipio, pues diseñemos una red de centros consensuada por toda la comunidad educativa y todos los participantes en las escuelas para que no sea la Consejería de Educación de manera unilateral y con sus propios criterios la que establezca la red de centros del municipio, sino que cuenten con los lebaneses y los que estamos implicados en la escuela pública para consensuar esa red de centros. ¿La interpelación sobre la comierta se hace al alcalde, al concejal de... Al concejal de Hacienda. Al concejal de Hacienda. Aunque es una interpelación que por su carácter va a dirigir al gobierno en su totalidad. De hecho, el concejal de Cultura y Festajos tiene mucho que decir también, pero bueno, se pondrá la letra del concejal de Hacienda. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. ¿Puedes saber si tenéis calculado, si sabéis por el pliego, qué coste supondría para el ayuntamiento sustender o romper el contrato con los barquegios? Si existe una compensación que tuviera que hacerse a la ente. La documentación que nos han pasado no hemos visto indemnización ninguna. Ser una vinculación mientras exista la vida del consorcio no hemos visto que no haya ninguna duda en la que se estipule una indemnización si unilateralmente el ayuntamiento o la parte contratante o el consejero consorcio recientiera el contrato. Tampoco sabemos si tenemos toda la documentación y todos los acuerdos. Es decir, que nosotros no lo hemos visto en el acuerdo que hay firmado en el contrato pero que no sabemos si habría otros anexos a ese contrato que no nos hayan facilitado. Pues si no hay más preguntas muchas gracias por vernos.